Música Seguimos con el carnaval Isuzu, estuvimos por Trujillo y también en diversas partes del país y hoy nos encontramos en Lima, en la capital, y nos encontramos en Automayor para dialogar con Richard Valverde sobre la campaña que fue en febrero, cuál fue la aceptación del público y qué es lo que nos espera para este mes. Hola Nancy, ¿cómo estás amigos de Mundo Tuerca? Espero que todos estén bien. Bueno, el mes de febrero el carnaval Isuzu tuvo un muy buen resultado, tuvimos muy buena acogida. Digamos que los ganchos comerciales que hemos tenido en estos meses, que fueron el 0% inicial, el sorteo de una Chevrolet Spin y bonos hasta 8.900 dólares, han pegado bastante a nuestro público. En el mes de marzo la campaña continúa, obviamente te llevas el mejor producto que es Isuzu, es un camión 100% japonés, que está técnicamente especificado de la manera correcta para todas las diferentes aplicaciones, porque tiene el correcto bastidor, tiene motores con torque plano, tiene doble paquete de muelles, todo lo que usted está buscando, tanto para lo que viene a ser fuerza y ahorro. Enero le fue muy bien en cuanto a ventas y febrero. Enero tuvo muy buena aceptación en las ventas, febrero también empezó a ser un mes muy corto, y en marzo esperamos ya la consolidación del primer Q, del primer trimestre, y eso también es fruto de todo el trabajo que se vino haciendo en el 2017, en el cual vendimos más de 1.500 camiones, 1.582 camiones para ser exactos, en donde participó toda la red, ¿no? Automayor sobre todo también tuvo un papel fundamental, igual que Santa Clara, Neomotors y C&C, ¿no? Entonces vamos cubriendo poco a poco todos los espacios que nuestros clientes necesitan y teniendo la cobertura a nivel de todo el país para que su camión siempre esté disponible, nunca pare y siempre esté generando lo que usted necesita, que es rentabilidad y negocio. Para más adelante habrá más sorpresas, ¿no? La propuesta de Isuzu de este año es una propuesta integral, es una propuesta de no solamente vender un vehículo de calidad, un vehículo 100% japonés, sino también mejorar el TCO, que es el costo operativo por kilómetro, y eso conlleva consigo promociones en mantenimiento, promociones en repuestos, en la canasta básica, que ya lo vamos a ir comentando poco a poco en los siguientes meses, ¿no? ¿Quieren enterarse de todos los servicios de postventa de Isuzu? Estamos con Pierre García, que nos va a comentar en qué consiste el 360. Cuéntales a todos los que nos siguen a través de Huilas Televisión. Bueno, el servicio 360 es nuestra visión integral del negocio Isuzu, y digo negocio porque no solamente lo vemos desde el lado de la postventa, sino lo vemos desde el lado de la atención al cliente, de la venta. Es a partir de este año que nosotros manejamos este concepto a nivel integral en toda nuestra red de concesionarios, y buscamos hacerlo a manera de nuestros mantenamientos estandarizados en toda nuestra red de concesionarios. Este mes partimos con unas campañas que buscan atender las prioridades básicas, que son de mantenimientos preventivos y también de mantenimientos correctivos. Y eso es bueno, ¿no? Porque la persona que compra el camión o cualquier vehículo de Isuzu tiene el respaldo de General Motor, de todos los concesionarios, no solamente de Lima, sino de provincias, y le están ofreciendo una buena postventa, ¿no? Así es. Es importantísimo para nosotros el tema de postventa. Tenemos un amplio stock de repuestos, un grupo de técnicos constantemente evaluados y entrenados. Ellos viven y respiran Isuzu. Y tenemos ahora nuevamente un nuevo paquete de campañas que busca atender a nuestros clientes de la mejor forma. Hemos hecho muchos estudios en los que nosotros determinamos cuáles son los ítems o los paquetes que a ellos más les interesa. Entonces, a ellos les gusta principalmente una atención rápida, una atención personalizada y precios accesibles. Entonces, nosotros estamos apuntando exactamente a eso. Ah, y de acuerdo a ello, ustedes van elaborando su plan. Sí, hemos elaborado planes para atención en campaña de embragues, campaña de sistemas de refrigeración, campaña de sistemas de inyección. Y todos esos planes que está mencionándoles, ¿también están en sus plataformas digitales? Sí, en toda nuestra plataforma digital vamos a estar comunicando todas estas campañas. En este momento, desde el punto 3S de Automayor, en el Surquillo, los invito a que los visiten, no solo aquí, sino toda la red de talleres Isuzu. Y que estén atentos en nuestros canales digitales, en nuestra página web, en nuestro Facebook, para que puedan acceder a estas campañas que estoy seguro que les van a favorecer. Estén atentos. Para los que todavía no han comprado su camión, y por supuesto hay muy buenas ofertas, ¿podemos reiterarlo? Sí, claro. En el mes de marzo continuamos con el Carnaval Isuzu. Recuerden que tenemos unos bonos espectaculares, bonos hasta 8,900 dólares. Tenemos también la posibilidad de entrar a un sorteo de una Chevrolet Spin por cualquier compra de tu camión, desde 3 hasta 20 toneladas. Y también tenemos el súper beneficio de 0% inicial con la caja Huancayo. Así que, amigos, corran, que realmente la campaña está muy fuerte y los camiones están saliendo bastante rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!